Siempre veo los videos donde los resellers están haciendo videos de empaca conmigo y nunca había, bueno, sí he hecho uno que otro video que dice empaca conmigo pero siempre ha sido como que de una pieza o dos piezas pero literal solamente les enseño lo que se vendió y no lo empaco con ustedes así que decidí hacer un video que sea empacando con ustedes y hablando pero la verdad que no lo podía hacer porque usualmente en mis ventas cuando tengo las ventas vendo uno, dos o tres artículos a veces vendo como que un poquito más pero no me he tomado el tiempo de acumularlos y poder empacarlo con ustedes así que esta vez dije me voy a esperar aunque me esté picando la gana de querer mandarlos luego, luego me voy a esperar para hacer este video con ustedes así que aquí tengo siete piezas no son demasiadas pero siento que siete piezas sí son suficientes para poder hacer este video que es de empacar conmigo bueno vamos a comenzar ya tengo mis etiquetas las imprimí imprimí todas con la excepción de una que tengo de ebay esta todavía no la he imprimido porque para las ventas de ebay a eso usualmente si le tomo el peso para asegurarme de que estoy comprando la etiqueta correcta bueno vamos a empezar la primera que tengo es de Sara vamos a ver que tengo que es de Sara por acá oh ok, tengo esta blusita que aquí de tiempo hoy como pueden ver ya les he hecho anteriormente especialmente me gusta poner las piezas en estas bolsitas que son plásticas les pongo aquí un numerito esta dice 206 después voy la pongo en mi cajita y al momento que se vende es súper fácil de encontrar porque solamente voy a la cajita que tiene este número para encontrar la pieza que vende esta creo que cuando la compré no me acuerdo si dije que la quería para uso personal me la quería quedar pero creo que cuando me la traté me quedaba como que un poquito apretada de aquí arriba y por eso la puse a la venta no se vendió por demasiado se vendió en Poshmark por 15 dólares aquí a trocito puse en cuanto se vendió usualmente lo que me gusta hacer es que las pongo en una bolsita de plástico tengo esta que es un poquito más grande y esta que es un poquito más pequeña casi casi del mismo tamaño por cierto varias personas me han preguntado que en donde compro mis bolsitas transparentes para hacer mis envíos y estas bolsitas transparentes las compro todas en Amazon y también tengo esas bolsitas que estas usualmente las pongo para mandar ropita que no pesa mucho por Ebay esas también las compro en Amazon y lo que me gusta es estas bolsitas que tienen ya como que adhesivo y se pegan quedan así y después agarro uno de mis stickers esos stickers al igual los compré en Amazon no son nada fancy no sé si lo puedan ver y después agarro el empaque esta venta como es de Poshmark ya saben que Poshmark tiene una colaboración con US Keys así que puede usar cualquier sobre cualquier caja que US Keys tenga ya está listo como les está yendo a ustedes con sus ventas porque la verdad que mis ventas han estado como que no muy buenas bueno Poshmark si siento que Poshmark me ha mantenido con buenas vueltas les dije anteriormente que en Poshmark justamente me gusta mantener lo que el dinero que he vendido me gusta mantenerlo en la cuenta de Poshmark hasta que llego a los mil dólares y siento que esta última vez llegué a los mil dólares mucho más rápido comparado a otras veces porque he vendido más cositas por Poshmark comparado a Ebay pero siento que mis ventas de Ebay la verdad que están por los suelos esta semana que pasó no esta semana esta semana en la que estamos usualmente yo para Ebay recibo mis pagos todos los martes y esta semana que pasó solamente me depositaron 33 dólares a mi cuenta de Ebay así que no es buena señal eso no es buena señal la próxima venta es de esta camisa para hombre que es una camisa como de camuflaje esta es de la marca Browning en la talla Extra Large y esta se vendió por 35 dólares se vendió a precio completo me gusta vender las piezas de los hombres porque siento que los hombres usualmente compran las piezas a precio regular que se tienen y no están como que mandando ofertas como que oh ok me lo das a 5 si lo quieres a 15 para esta pieza como está un poquito más grande estoy usando esta caja de USPS que es la que es Medium Flat Rate y yo sé que las cajas tienen un código para que las puedas identificar cuando las estás comprando o nada en el USPS pero no estoy segura cuál es el código pero bueno maybe es este que es el FRB2 July 2022 esta como es una pieza grande no la pongo en una bolsita transparente porque no tengo una bolsa que sea suficientemente grande para esta pieza pero no es algo como que se puede dañar así que por eso no me preocupa que se vaya solamente en la caja ustedes venden las piezas de los hombres con las de las mujeres juntas tienen como que por ejemplo un closet de Pashmark para todas las piezas que encuentran o tienen a lo mejor un closet que es solamente para hombres y un closet que es solamente para mujeres no sé por qué últimamente estaba pensando a lo mejor separar mis cuentas solamente en Pashmark no tanto en eBay en eBay siento que lo voy a dejar igual pero en Pashmark estoy pensando que a lo mejor hacer un closet que sea solamente para ropa de mujeres zapatos de mujeres, bolsitas y otro closet que sea como para cositas que sean de hombre siento que si hago eso cuando los hombres vengan a comprar en mi closet pueden ver que tengo varias piezas porque ahorita la mayoría de las cosas que tengo en Pashmark son cositas de mujer siento que a lo mejor eso como que haría que los hombres empiecen a ganar más de una pieza comparado a solamente una estaba pensando eso pero no sé si funciona así que ustedes escríbanme en los comentarios que piensan acerca de eso esta próxima pieza es este vestidito que es de la marca Dayan von Furstenberg aquí está es verdecito está muy bien para ahorita para la primavera o el verano este se vendió por solamente 25 dólares este pensé que se va a vender a un precio más alto por la marca es buena marca pero siento que a lo mejor esta marca ya no se está vendiendo por precios tan altos es en la talla 6 así que siento que es buena talla siento que no es tan pequeñito la única razón por la que decidí aceptar esta oferta es porque hay algunas como que manchitas que tiene bueno no son manchitas son más o menos como que si lo quiera ha caído como cloro y se despintó un poquitito no las puedo encontrar casi no es visible por eso de todos modos decidí en listarlo 25 dólares no me quejo porque ya saben que siempre que voy al grupo alder encuentro las cositas súper súper baratas así que aún así y con la tarifa que quita pashmark de todos modos si pude conseguir unas poquitas ganancias y esta al igual la voy a mandar en uno de estos sobres que son padded flatbread envelope estos me gustan los muchos en pashmark como les dije con la ropa que es muy liviana la próxima pieza son unos pantalones de la marca Turbid que se vendieron por 18 dólares ya les he dicho anteriormente que la marca de Turbid usualmente no se revente por mucho pero sí siento que se pueden vender a buen tiempo ahora últimamente con las piezas que he encontrado y que tengo disponible en mi closet porque si tengo varias piezas disponibles de la marca Turbid siento que no se me han estado moviendo así que por eso cuando me mandaron una oferta de esos pantalones de 18 dólares decidí aceptarla porque digo bueno está bien pagué menos de 2 dólares así que todavía hay ganancias pero al igual les quería grabar este vídeo de empaca conmigo y quería más ventas para empacar no se lo voy a negar esa fue una de las razones también por la que acepté muchas de estas ofertas porque digo bueno voy a tratar de grabar el vídeo de empaca conmigo a ver qué tal piezas puedo acumular para el vídeo pero siento que fue bien siento que aún con los precios que se vendieron de todos modos pude recuperar el dinero que invertí y sacar un poquito más de ganancias que por cierto déjenme decirles que se acuerdan que en uno de mis vídeos no sé si fue en uno de los vídeos de al principio del mes no al principio del año no sé si les dije que una de mis metas para este año es que quería pagar un viaje con mis ventas de segunda mano pues déjenme decirles que ya reservé mi viaje costó un poquito caro pero ya tengo creo que más de la mitad que tengo más de la mitad de lo que es el viaje de lo que costó el viaje de mis ventas de segunda mano así que estoy muy muy emocionada de poder ir en viaje y poder ir a un viaje que va a ser pagado por mis ventas de segunda mano lo que significa que no voy a estar tocando el dinero de mi trabajo regular que está súper súper bien pero estoy muy emocionada porque el año pasado bueno esto es algo como que más personal no es nada que ver con las ventas pero el año pasado cumplí 30 años y para mi cumpleaños 30 quería hacer un viaje grande desafortunadamente no pude ir a este viaje por cuestiones de la vida y también porque estaba empezando un trabajo nuevo así que por esa razón no pude ir a este viaje así que este año para mi cumpleaños 31 me lo dije voy a ir a un viaje voy a aprovechar todavía estoy en mis 30 bueno deja me quedan una buena cantidad de años en mis 30 así que por esa razón dije para 31 voy a hacer ese viaje bueno regresando a las ventas y el código de esta cajita es 10 97 july 2022 ya casi vamos a terminar la primera cora de este año así que me gustaría saber cómo les está yendo van cumpliendo esas metas poco a poquito o aún les falta un poquito más o ya van más o menos como que a mitad de su meta o al principio de su meta me encantaría saber porque siento como que mientras vayas viendo como que un poquito de progreso te va motivando más para seguir echándole ganas y ya que yo acabo de de reservar mi viaje como les dije me está dando como que más motivación para que empiece a vender más coquitas porque si voy a gastar una buena cantidad de dinero en ese viaje así que estoy muy emocionada y me encantaría saber cómo les está yendo a ustedes esta próxima venta es de esta cajita que es de la marca spans y ésta se vendió por 27 dólares al igual en pachmark como pueden ver aquí les he dicho anteriormente que la marca de spans es muy buena para vender aquí está la etiqueta en en caso de que no conozcan esta marca pero es una marca muy reconocida y ésta la puse en pachmark en condición de segunda mano y aún así se vendió a 27 dólares como pueden ver esta paja se vendió a un precio más alto comparado a los pantalones de la marca tour y así que ya les he dicho pongan atención a las cositas que son de spanks porque si se pueden vender a un buen precio otra cosa que les quiero mencionar es que en ebay no puedes poner bajas que sean en condición de segunda mano en ebay solamente puedes poner bajas que sean en condición nuevas porque yo he estado de poner esta que es de la marca spans en ebay y no me dejó también trate de poner la que era de la marca skins de la línea de fajas de kim kardashian y tampoco me dejó ponerla en ebay así que tengan cuidado con eso porque creo que ebay no es como que muy fanático de vender fajas que sean de segunda mano puedo entender por qué porque tampoco no puedes vender calzoncillos calzoncillos calzones que sean de segunda mano en ebay no está permitido así que siento que por esa razón a lo mejor ellos piensan que las fajas es algo similar a que si fuera ropa interior pero estoy pensando no me acuerdo si ebay me dejó que pusiera el brasier que fue en condición de segunda mano pero lo terminé vendiendo en pachmark voy a tratar porque tengo un brasier recientemente en uno de los que voy a poner a la venta y voy a tratar para ver si ebay no me deja ponerlos porque siento que ahora si eres al igual es ropa interior y creo que ebay si dejaba ponerlos no estoy segura pero ya les estaré contando apenas me acabo de acordar que este es un ejercito que vendí también es de la marca así que bueno tomo de regreso lo que dije al parecer si se está moviendo las cositas que son de sobre pero no tan rápido como me gustaría que se movieran ahora siempre que vendo algo que es negro me gusta tener aquí mi rolito para quitarme toda la pelucita que pueda tener usualmente aún tiene pelucita porque cuando lo empaco en la bolsita donde lo pongo para el inventario ya le pase el bolito y también ya le pase la maquinita pero a esta se lo voy a pasar un poquito más porque estoy yendo aquí que tiene como que unas bolitas por cierto en este sutercito bueno déjenme enseñárselos es así es negrito y está súper liviano este es de la talla 1 y les dije de la marca y como les dije anteriormente las ventas que son de ebay esas si las peso al momento de empacarlas solamente para asegurarme de que tienen el peso correcto y este está pesando 9.4 onzas así que lo voy a poder mandar en first class pero si la persona pagó priority entonces lo voy a mandar por priority solamente pesando una libra que va a estar muy bien solamente tengo que comprar la etiqueta por último la mejor venta que he tenido estos días han sido estos tenis que son de hombres de la marca nike estos son en la talla 12 están súper grandes mi dedos todavía está en una condición como que buena normal tiene como que un poquito de uso pero aquí este tracito mira si lo pueden ver el color ya se les ve como que un poquito descolorido y esto ya no es blanco pero la razón por la que se vendieron a 50 dólares es porque parece que parece que este estilo de tenis no son tan común los tenía en listados alrededor de creo que 80 dólares pero aquí de tiempo ya tiene tiempo que los tenía en listados así que cuando la persona me mandó la oferta de 50 dólares decidí aceptarla esta es la caja que ofrece para los zapatos y si vas a la página de y guas pies literal la puedes encontrar como chupas aquí pueden ver que dice chupas july 20 22 están perfectos están perfectos miren alcanza muy bien solamente si vendo unos tenis que están los zapatos que están más pequeñitos que la caja digamos que si llegan como por acá les pongo un periódico a esto siento que están bien siento que no se van a mover tanto voy a agarrar un pedazo de periódico para ponerlo solamente como para asegurarnos un poquito más yo estoy usando periódico pero si tú quieres puedes utilizar papel de empacar que es el papel cafecito yo cuando empecé a revender utilizaba de ese bueno mi mamá los consigue gratis en la ciudad porque ya vive en la ciudad y en el tren ponen estos periódicos gratis así que ya los agarro de ahí para darme usualmente ya no los utilizo mucho porque ya trato de no vender tantas cosas como que requieran de un empaque para que no se muevan o para que no se rompan pero usualmente cuando vendo zapatitos en esta caja si utilizó el periódico esta vez no soy sentada en el piso pero aún así muy bien está aquí acompañándome en lo que grabó mi vídeo así que aquí está para que les diga hola bueno estas son todas las ventas que tenía para empacarles en el vídeo de hoy hubiera deseado que hubieran sido más ventas pero saben que no me voy a quejar voy a agradecer por las ventas que los dioses de las ventas me dieron escriban en los comentarios que les pareció este vídeo si les gustaría que hiciera un poquito más de esos vídeos donde estoy hablando con ustedes estoy empacando o estoy haciendo algo de las ventas de segunda mano y estamos cargando como que un poquito más informal en lugar de enseñarles como que algo en específico siento que estos vídeos me entienden a mí cuando los veo de otros resellers así que escriban qué les parece bueno eso es todo por el día de hoy como siempre me ayudas mucho si le das like a este vídeo y me dejas un comentario esto me ayuda que youtube siga recomendando mis vídeos con más personas y si aún no te olvides de suscribirte a mi canal y prender las notificaciones para que no te olvides de ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo bye